Y yo soy el Honda ZRV, el nuevo SUV que viene a cambiar las reglas del juego. Con un estilo deportivo que llama la atención y una conducción que te hace sentir el asfalto de una manera completamente nueva, estoy aquí para llevarte a donde quieras ir, pero con mucho más estilo. Gracias a mi chasis aerodinámico, faros integrados y esa parrilla delantera que me da un look único, sumado a mi alerón trasero y la doble salida de escape, estoy listo para añadir un poco de emoción a tu rutina. Rodando sobre llantas de aleación de 18 pulgadas y con la opción de un techo solar panorámico, cada viaje se convierte en una experiencia premium. En mi cabina, te espera un mundo de confort, visibilidad y tecnología, todo pensado para que te sientas el rey de la carretera. No solo voy equipado con asientos delanteros y volante calefactables en la versión Advance para esos días fríos, sino que también ofrezco un espacio de maletero generoso para todas tus aventuras. Y hablando de aventuras, con mi sistema Honda Connect, Apple CarPlay y Android Auto en una pantalla táctil de 9 pulgadas, estarás siempre conectado, sin importar a dónde te lleve el camino. Para esos que buscan un plus, mi versión Advance viene con sistema de audio premium Bose de 12 altavoces, portón eléctrico con accionamiento sin manos y hasta un Head-Up Display que proyecta toda la info importante directamente en el parabrisas. La seguridad es clave, por eso incluyo Honda Sensing en todos los modelos. Y cuando de rendimiento se trata, mi corazón Full Hybrid EHEV te lleva al próximo nivel con una potencia de 184 CV y 4 modos de conducción, incluido uno para la nieve. Soy el Honda ZR-V, preparado para llevarte más allá de lo esperado. ¿Listo para arrancar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!